bienvenidos a la versión en español de la energía global de la semana de junio 14 a 20 de 2021 las últimas semanas han sido bastante intensas para muchas personas en algunas para algunas personas han tenido que ver fuertes realidades para poder realmente entender lo que tienen que hacer para seguir su camino de crecimiento para algunas personas ha sido crisis para algunas personas ha sido muy muy tranquilo y esto tiene que ver en él con el lugar en el que estás en tu camino verdad si tú aún estás resistiendo lo que tienes que hacer estas situaciones pueden venir como grandes shocks como grandes crisis si estás fluyendo puede ser muy emocionante porque puede ver cómo está siendo ayudado para seguir adelante en tu camino esta semana es la semana 24 de 2021 y 24 es la alquimia en el tiempo y el espacio nos permite recibir la estructura divina en nuestro cuerpo emocional para poder entonces crear un nuevo concepto el 24 más el 5 del año nos da 29 11 2 pero antes de hablar del 29 quiero mostrarles algo la semana pasada entramos al mes 6 del año mes de junio es el mes 6 mes 6 más año 5 es 11 2 y esta semana que entra entramos al 29 11 2 ambas ambos números dan 11 entonces hay una intensidad del número 11 reafirmando la necesidad que tenemos de abrir nuestra nuestro ser a recibir el 11 si lo miras es 2 1 verdad mi voluntad y la voluntad divina cuál de la de las dos estamos siguiendo estamos siguiendo nuestra personalidad nuestro ego o estamos escuchando y recibiendo los mensajes que vienen a través de nuestra intuición de nuestra de nuestra conexión con nuestra divinidad el 11 las personas que tienen 11 en su char y pongan atención si tú tienes 11 en tu en tu día de nacimiento por ejemplo puede entender a sentir que lo saben que lo saben todo yo sé yo sé y no les gusta que les digan las cosas porque ellos sienten que ya lo saben todo pero a veces ese saber no viene necesariamente de su conexión con su divinidad sino con su ego y su personalidad si es así pueden volverse un poco arrogantes y tercos y realmente ese se pueden volver un poco divisivos entonces esta semana date cuenta qué estás haciendo cómo te estás comportando estás siendo terco estás resistiéndote a lo que te están guiando que debes hacer o estás siendo receptivo y escuchando la guía de tu corazón de tu intuición estás siendo honesto con lo que sabes que tienes que hacer pon mucha atención y escucha sé honesto sé honesto sé honesto y date cuenta cómo te estás comportando para que puedas hacer los ajustes necesarios para que puedas seguir adelante con más facilidad ok entonces el 29 uno de sus nombres es el nacimiento de la luz cuando el 29 está cerrado queriendo decir que está en resistencia todavía enfocado en lo que su mente dice sino en la voz de su intuición de su guía y su maestro interno puede sentirse un poco perdido puede que no vea una salida de todo lo que está sucediendo a su alrededor mientras que cuando el 29 decide abrirse y escuchar empieza a ver la luz al final del túnel y va a encontrar una nueva manera de hacer las cosas ok si miramos el año como un 23 20 más 2 más 1 23 24 de la semana 23 del año nos da 47 11 2 y 47 es el sueño que se cumple pero cuál sueño es el sueño de tu ego o es el sueño de lo que tu alma te está pidiendo entonces escucha bien ahora ¿cómo escuchar? hay personas que no están muy acostumbradas a escuchar su guía y su maestro interno entonces no están muy seguros de cuando están recibiendo guía o es cuando la mente les está confundiendo y hacerlos sentir un poco más ansiosos si tú estás acostumbrado a escuchar sabes que la voz de tu intuición no te va a hacer sentir ansioso la voz de tu intuición te va a dar posiblemente una instrucción te va a poner una idea en tu cabeza de pronto puede venir a través de los sueños o señales en la calle pero que inmediatamente porque ya estás acostumbrado a escuchar te das cuenta ok por aquí es cuando es la mente tendemos a sentir un poco de ansiedad ¿cómo voy a hacer eso? ¿cómo es el otro? y ahora ¿cómo es? tratas de buscar soluciones con una mente limitada que no tiene la capacidad de ver más allá de sus narices como decimos nosotros en Colombia entonces no vas a sentir ansiedad cuando escuches esta voz es como algo muy neutral es muy fácil de distinguir cuando ya estás acostumbrado a escuchar si no estás acostumbrado entonces bueno estos son unos tips que lo que escuches, lo que veas no te dé ansiedad sino que te dé como una confirmación es posible que empieces a ver señales en la carretera cuando vas manejando y se repite y se repite el mismo mensaje lo ves en la carretera, lo ves en el anuncio de la televisión lo ves escrito en un libro, etc. como mensajes reconfirmando la misma idea o es posible que lo veas, que alguien venga y te diga un mensaje que enseguida te abra como una luz entonces escucha y date cuenta que estás haciendo, que está pasando dentro de ti estoy ansioso, estoy tratando de buscar cosas con mi mente o estoy tranquilo, escuchando y confiando que el camino se va a revelar miremos entonces la semana desde el punto de vista de los días entonces la semana empieza el 14 de junio y el 14 lo hemos mencionado semanas anteriores es el poder de la palabra es un número muy poderoso nos habla de nuestra capacidad de co-crear y de cómo podemos si estamos abiertos a recibir el concepto y las ideas podemos elevar nuestra conciencia el 14 también se relaciona con el concepto de Kundalini y los que conocen un poco de Kundalini saben que es esta energía vital que nos ayuda a subir nuestro nivel de conciencia y entonces este es un día en el que podemos acceder a ese tipo de energía el mes 6 nos pide morir a lo anterior nos pide ser muy receptivos y escuchar más allá de nuestros deseos de nuestra personalidad y escuchar lo que nuestra alma nos está pidiendo que hagamos que dejemos atrás y si miramos el 14 como un 5 1 más 4 o 5 el 5 y el 6, 56 y 56 nos pide cambiar nuestra mentalidad nos pide abrirnos y ser más flexibles escuchar si ves 5 y 6 es otro 11 otro 11 que nos dice escucha y conéctate con tu guía interno 14 y 6 es 20 el 20 también lo hemos mencionado antes quiere pedirte que des a luz a ti mismo que te acerques cada vez más a quien viniste a expresar al ser que viniste a expresar te pide que te muevas adelante con tus proyectos con tus proyectos de vida lo que tu corazón te está pidiendo hacer te está pidiendo que sueltes esos miedos que te están teniendo atrancados y 20 más 5 del año 25 25 cuando está cerrado puede causar que nuestra mente esté muy inquieta que estemos de pronto pensando demasiado 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 cuando estamos abiertos ese 5 del 25 es la mente divina nos está trayendo muchos mensajes y generalmente los recibimos a través de nuestro cuerpo emocional es decir a través de nuestras emociones podemos percibir lo que necesitamos hacer y esto puede traer muchas oportunidades de transformación y sanación entonces mira date cuenta como estás comportándote para que puedas hacer los ajustes necesarios la semana termina el 20 de junio nuevamente un 20 en la ecuación así que se refuerza la idea de que des a luz a ti mismo quién vienes a ser quién vienes a expresar cuáles son los regalos que quieres compartir y dale el paso dale el paso ya la semana pasada nos hablaba de tener el coraje de empezar esta semana te están dando la guía de cómo hacer y cómo seguir adelante con esos pasos entonces 20 más 6 26 y el 26 quiere que hagamos los ajustes necesarios hay cosas que pueden suceder de pronto que te van a pedir bueno listo no lo quieres hacer la buena lo vas a hacer a las malas porque realmente es lo que necesitas es lo que has pedido desde otro punto de tu conciencia y es lo que has querido para poder acercarte y alinearte con quien eres realmente 26 y 5 es 31-13-4 31 lo hemos hablado antes es el que lleva la bandera es un guía para otros y para sí mismo y requiere tener mucho coraje porque necesita seguir adelante con lo que sabe que necesita hacer y a veces no es lo que los demás están haciendo en muchos casos es algo que los demás pueden juzgar como algo loco como algo ¿qué te pasa? ¿por qué haces eso? ¿cómo se te ocurre y necesitas estar muy seguro de lo que quieres hacer de los pasos que quieres tomar requiere mucho valor resiliencia resistencia y confianza en lo que realmente amas y lo que quieres hacer pero también es un 13 y hemos hablado del 13 como la mariposa que va a elevarse a crecer pero para hacer eso necesita morir a lo viejo a lo antiguo las estructuras antiguas no sirven más ya no sirven necesita morir a lo anterior tiene que dejar la oruca atrás y necesita sacar esas alas hermosas para convertirse en su ser en ese ser que viene a expresar necesita elevarse y encontrar la salida a las circunstancias a los problemas que se te han presentado entonces nuevamente hablando de mucho valor pero también hablando de un renacimiento una nueva estructura que llegue a tu vida y que se te va a guiar en el camino simplemente hay que estar abiertos a recibir y a escuchar ahora si estás en el hemisferio sur como yo en Australia el 20 de junio también corresponde con el solsticio de invierno el solsticio en el solsticio de invierno en nuestro día más corto del año hay mucha oscuridad y en tiempos paganos a este tiempo se le llamaba Yule y se hablaba de que la diosa luna daba a luz al sol es el renacimiento del sol y adivina quién es ese sol eres tú tu ser tu alma está renaciendo esta es la oportunidad de renacer entonces durante un solsticio de invierno se nos pide reflexionar en las cosas que realmente reconectarnos con nuestro corazón y realmente entender qué es lo que queremos en nuestras vidas qué es lo que realmente queremos ver y crear desde allí es un tiempo para poner nuevos objetivos nuevas metas hacer cambios a nuestros comportamientos personales a nuestros hábitos y renacer nos da la oportunidad de regenerarnos de renovarnos y es un periodo básicamente de transformación por eso tanto cambio ahora si tú estás en el hemisferio norte como Estados Unidos incluso bueno Colombia tiene parte en el hemisferio norte y parte en el hemisferio sur pero más la mayoría está en el norte sería el solsticio de verano y en el solsticio de verano estás en tu esplendor estás en tu esplendor es al contrario el día más largo del año y es un tiempo de recibir mucha luz entonces dependiendo de donde estés en el mundo reflexiona un poco en este día date cuenta si estás en el norte quién eres tú regocíjate de tu luz regocíjate de tus regalos regocíjate y comparte y sirve a otros y sigue adelante con tus planes si estás en el hemisferio sur es un tiempo de reflexión de transformación de renovación es un gran tiempo para poder sembrar lo que quieres cosechar en la primavera así que estamos en una semana donde se facilitaría mucho estar receptivos conectarnos con nuestro guía interno para que podamos ver la luz al final del túnel vas a ser guiado confía espero que esto sea útil para ti hazme tus preguntas mándame los mensajes que necesitas y nos vemos la próxima semana